Julio en Jarana Del 19 al 23 de Julio Semana Tropical Ángela, 19 de Julio Los Palmeras, 20 de Julio Sergio Torres, 21 de Julio Brian Lancelota, 22 de Julio Mario Luis, 23 de Julio Julio en Jarana Vení a City Center a disfrutar de los mejores shows Adquirí tus entradas al 0800-222-CITY En las cajas shows, en nuestra web o por Sistema Tiquetech